Hola a todos mis amigos, los saludo a su gran amigo Steinmar Barron, con un tema particular que para mí es bastante interesante, lo que significaría el tiempo. El tiempo es la magnitud física con la que me dio una duración de los acontecimientos. Sí señor, y el tiempo es el concepto que se utiliza para designar la variedad de fenómenos que suceden en la atmósfera. Eso quiere decir que si tenemos un sistema solar, tenemos una variación de tiempo. El tiempo es asignado por el hombre para cumplir unas tareas, unas labores, y solamente también para organizarse, para entender lo que sucede en el espacio y en la atmósfera. Entonces ya sabemos que existe el día y la noche, pero entonces también puede ser una dimensión física que representa la sucesión de estados por lo que pasa la materia. No hay espacio ni tiempo fuera del límite de tu universo. El tiempo transcurre inexorablemente. No escucharon alguna vez que tu tiempo no es mi tiempo, o en algún momento cuando fueron a alguna reunión. No se toparon con que era bastante larga, pero el día que fueron a un evento bastante alegre para ustedes, el tiempo transcurrió más rápido. El tiempo transcurre más rápido cuando estoy a tu lado. Quisiera que el tiempo se detenga, pero no lo va a ser así. Porque la mente adjudica a esas situaciones. Eso quiere decir que es una percepción de la mente humana. El hecho de asignar psicológicamente un contraste entre lo que sucede y lo que sucederá. Los sucesos. Una película muy particular. Volver al futuro. Gran enseñanza y moraleja. Decía en su mensaje total. La variación de los universos. La vida es una serie de sucesos en los que uno tiene la facultad de elegir qué es lo que uno quiere para la vida. Lo que llamamos el futuro es algo que realmente no existe. Es algo, es una invención del hombre. Pero entonces, lo bonito y lo rico y lo interesante es que nosotros somos los dueños de nuestro destino. ¿Qué podría hacer el día de mañana? El destino tiene sus variaciones. Si tomo una decisión, aparecen otros tres, cuatro o cinco elementos para elegir. Somos la asociación y la aceptación de unas teorías y unas ideologías. La mayor idea aceptada socialmente, esa es la realidad y la verdad absoluta. Entonces, el tiempo en sí es maravilloso. Bueno, de pronto no les gustará estos ángulos de cámara, pero es lo que pasa es que estoy como que asociando bien lo que es la cámara, la luz y demás. Tratando de hacer un trabajo más elegante cada vez para todos ustedes, muchachos. Inmediatamente, let's go. Decían que el tiempo es posible de alterar. Los famosos viajes en el tiempo. ¿Qué tan posible podría ser? Matemáticamente, muchos matemáticos han hecho el algoritmo, la cuantificación de cómo podría uno romper la barrera del tiempo. Que se trata solamente de velocidad y demás. Pero les digo, esa asociación solamente es un resultado de la mente. Que alguien invente una manera para transportar hacia adelante. Podría ser. Pero nosotros contamos con un proceso biológico. Que como proceso biológico es imposible de romper. El ser humano nace y muere más o menos estadísticamente a los 60, 70 años. ¿Por qué morimos a esa edad ahorita? Por los alimentos tienen muchas propiedades que no son benéficas. Hormonas y demás. Pero esos son los resultados de la experimentación con los animales. Los laboratorios que intervienen ahí en los seres vivos. Por ejemplo, las vacas. Que hacen mutaciones genéticas. Para lograr optimizar el rendimiento. Y también productos. Que ayudan a que el animal sea más grande, más fuerte y se desarrolle más rápido. Lo mismo que decía yo, las hormonas. Para el crecimiento de la masa muscular. Por ejemplo, en las gallinas. Se usa bastante. Por eso no es muy aconsejable comer pollo. Pero para ganar masa muscular, lo mejor es el pollo. Pero bueno. Sigamos con lo curioso que es el tiempo. ¿No se les hizo en algún momento raro? ¿Que porque algunas cosas sucedían más rápido que otras? Es por la valoreación y la percepción que tiene el hombre en su mente. Se dice que la mente asume su propio rol. Entonces adjudica el tiempo en sí y establece un beneficio. Lo considera más largo o más corto según sus intereses particulares. Y dados a la percepción. Por ejemplo. También hay otra teoría que dice. Que cuando uno es joven. Absorbe más cantidad de contenido. A cuando uno está adulto. Que lo único que hace es vivir cíclicamente. El diario vivir. Me levanto, voy al trabajo, me baño, me acuesto. Y así viceversa. Hasta que los días dice que se pasa más rápido. El tiempo se va cada vez más rápido. Amiga, pero ¿cómo el tiempo pasa volando? En cambio no recuerdan cuando eran niños. Que llegaban esas hermosas vacaciones de verano. Y ustedes salían a jugar y mejor dicho eran casi que eternas. Y cuando incluso venían los primos a visitarlo a uno. Uno se extrañaba cuando se iban. Porque para uno era una eternidad. Era una eternidad. Pero ya les decía. La valoración del espacio y el tiempo. Y no solo eso. La toma de decisiones con respecto al futuro. Entre el tiempo. Ya les decía que existe el presente, el pasado y el futuro. Vivimos en un presente constante. El pasado ya no existe. Es algo irreal. Posiblemente jamás existió. Los amigos que estudiaron con usted en el colegio posiblemente nunca existieron. Lo único que aviva es el sentimiento y el recuerdo. Porque posiblemente nada de lo que usted considera y nada de lo que usted vivió existe o existió. Y el futuro sí que menos. Porque el futuro es algo que no podemos tomar. Es algo que tampoco existe. Pero solamente esa toma, esa variación. La decisión. ¿Qué quiero para mi vida? ¿Cuál será mi destino más correcto? ¿Con qué mujer me quedaré? ¿Qué trabajo elegiré para mi vida? Y asimismo pueden haber variaciones. Tomo esas decisiones y me comporto de una manera. Y los resultados serán diferentes. Muchos dicen. ¿Por qué siempre obtengo los mismos resultados? ¿Por qué me esfuerzo y nunca consigo nada? Claro, es que siga repitiéndose. ¿Qué le parece si el día de mañana usted se levanta con una mente optimista y hace exactamente todo lo contrario y lo opuesto a lo que siempre ha hecho? Si usted se levanta con el pie derecho, levántese con el pie izquierdo. Si se despedida de lejos del vecino, esta vez dele un beso al vecino, dele un abrazo. Cambie sus papeles. Va a ver que los resultados van a ser diferentes. Para bien o para mal. Pero su destino se va a desenvolver de una manera distinta. Que bonito descubrirlo. Aunque si quiere ser más objetivo, váyase mediante la lógica. Entonces haga que las situaciones estén a favor de usted. Es que esto es interesante y es curioso porque a medida que uno se vuelve más viejito, el número de amigos disminuye. Entonces, como el número de amigos disminuye, la cantidad de labores o se incrementa o se disminuye. Porque el aprendizaje en sí ya no es tan relevante como cuando se es joven. El organismo más interesante de la vida es la visión. Nosotros nacemos y empezamos a descubrir el mundo entero y las maravillas. A analizar lo que son las dimensiones en 3D. A escuchar los cinco sentidos. El olfato, el tacto, el gusto. Me faltará alguno. El oído. Y la famosa intuición que dice que solo lo tienen las viejas. Pero son interpretaciones de la mente. Que no son características que residen en el ser humano y se descubren poco a poco. Así como los que tienen los talentos de descubrir almas y energías que los rodean. Volví. Es que me toca hacer cortes porque a veces se me va la paloma. Pero no es que no tenga organizado lo que voy a decir. Que es lo que sí, muchachos. Pero a veces la mente empieza a divagar. Esto que ven ustedes ahí en la línea de tiempo. Es solamente una medición que hace YouTube. Ya les decía que el hombre estableció las horas. Y así mismo construimos una base sólida para realizar las acciones del diario vivir. Entonces, lo curioso que es el tiempo, ¿no? ¿Cómo podemos fluir con él? El tiempo sí que no perdona nada. Y jamás se detiene, jamás. Qué bonito sería poder organizar las ideas y los proyectos para maximizar ese tiempo. Para exprimir cada pequeño detalle. Para lograr optimizar el rendimiento. Porque a medida que uno crece y tiene proyectos, el tiempo falta y se vuelve indispensable. Como cuando uno se da cuenta que tiene proyectos que requieren de mucho tiempo. El sacrificio y la entrega son cosas vanas. Pero el tiempo es un elemento fundamental. Cuando se requiere de un proceso. Un ejemplo sería, una casa requiere de su proceso. Tiene su tiempo poner ladrillo por ladrillo. Y así crear una empresa. Hacer cualquier marca, cualquier producto. Todo lo que usted se proponga en la vida lleva su proceso. Y a medida que uno se vuelve viejo, el tiempo se convierte a veces en una carga. De ti depende optimizar el tiempo. Fluir en él. Divagar con él. Aceptar su término de cualquier manera filosófica. O fundamentar cualquier argumento. Que mejor le parezca para su conveniencia. El tiempo es fundamental. Designa los hechos históricos de la vida del ser humano desde siempre. Del inicio al fin. Y siempre estará ahí. Sin detenerse. Fluyendo cada segundo con su tic-tac. 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 Y en este momento, mientras usted escucha a alguien como yo hablando sobre el tiempo, se preguntará, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué papel he desenvuelto? ¿Qué propósitos me he logrado? Cada quien se realiza de la manera que cree correcta. El hombre se hace y se desarrolla según como ha sido oculto. Y eso depende de cada principio que tenga la persona en sí. Viene de la forma, del nacimiento, del culto, cultura, cultivo. Formación del hombre. Muchachos, el tiempo no perdona a nadie. Traten de optimizar. Los viajes en el tiempo son curiosos. Son una manifestación desconocida. Y casos hay bastantes. ¿Podría uno pasar la barrera del antes y el después? ¿Podría uno hacer que el tiempo se detenga? Dicen que recordar es vivir. Pero recuerde que está recordando cosas que ya no existen. Los amigos que tuvo hace un tiempo son solamente fruto de su imaginación. ¡Ja, ja, ja, ja!